Falleció la actriz Sandra Reyes. Este domingo, primero de diciembre, se confirmó el fallecimiento de la actriz. Así lo confirmaron diferentes medios de comunicación en la edición del mediodía, en donde se agregó que la artista falleció en su casa acompañada de su familia. A lo largo de su carrera, Reyes caracterizó grandes topeles protagonistas en populares novelas que lograron darle la vuelta al mundo, como lo fue Pedro el Escamoso en el 2001. Los detalles conocidos acerca de su fallecimiento se enfocaron en que la famosa manejó su enfermedad como un asunto privado y de completa reserva, evitando que saliera a la luz. Tras morir, su cuerpo será trasladado a una finca de huate, donde habrá una despedida íntima con sus seres amados. Miguel Baroni, también conocido por el popular personaje de Pedro el Escamoso, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre el lamentable hecho, y dejó un sentido mensaje en su cuenta de red social Instagram. Hasta siempre, mi doctora Paula comenzó diciendo en una publicación con cortas palabras y una fotografía antigua de ambos interpretando a su personaje. Escribió, Con esto, el actor se despidió de la que también fue su amiga fuera del set de grabaciones. Vale recordar que Baroni y Reyes se volvieron a encontrar en la segunda temporada de Pedro el Escamoso, la cual se estrenó este año por la plataforma de Disney y también es emitida por el canal Caracol. Y desde acá, hacemos llegar nuestra más sentida palabra de condolencia a sus familiares y amigos. Paz a su alma. Y para más contenido, veraz e imparcial, suscríbete al canal, activa las notificaciones, déjanos tu like y comparte. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.